Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Que el Señor les bendiga grandemente en este fin de año, esperamos que lo puedan pasar en familia, muy uniditos, muy tomaditos de la mano, orando y de la mano con el Señor. Hoy hay una misa preciosa, es Día de la Sagrada Familia en su parroquia cercana, le invitamos a que vaya si nos está viendo en domingo. Y el Día de Mañana es Día de María, Madre de Dios, en algunos programas en años anteriores hemos hablado de esa celebración también. En el programa del día de hoy, vamos a hablar un poquito de las metas para el 2024. ¿Y cuáles son esas claves que nos van a dar el impulso? Lo primero es tener las metas muy claras y cómo Papá Dios nos ayuda a escribirla. Lápiz y papel. Con lápiz y papel, de acuerdo a lo que son sus planes. Luego es tener esa fe de que tenemos las herramientas para lograrlo, ¿verdad? Y esa fe en Dios de que está con nosotros para lograrlos. Pero también es que está preparado para cuando no ocurre lo que queremos, ¿verdad? Tener esa resiliencia y tener esa capacidad de echar hacia adelante. Y tenemos un testimonio muy hermoso de una servidora de este programa Siguiendo Sus Huellas, a mucho orgullo, ¿verdad? Nuestra querida Cintia Ferreras, que está aquí con su familia y precisamente por el Día de la Sagrada Familia. Y va a contarnos una historia muy bonita en donde con sus altas y bajas, esa chica, desde hace mucho tiempo en su vida, ella dice, por ahí es que voy y tiene muchas metas claras y le cae atrás hasta conseguirlas. Ella no va a decir qué le ha funcionado. Y cuando llegan esos momentos difíciles, ¿cómo ella ha podido salir hacia adelante? Mire, y le voy a decir algo y se lo voy a confesar con todo el corazón. Espero que este mensaje le llegue. Si usted es de aquellas personas que no puede poner, como dije hace un momentito, en lápiz y papel, de puño y letra, las metas claras, al menos recuerde las metidas de pata, los errores. ¿Fui un padre o una mujer gruñona? ¿Fui un esposo no responsable? ¿No fui el hombre que mi esposa esperaba que fuera? ¿No fui un buen empleador o un buen empleado? ¿Fui un buen ciudadano en este país que tanto nos necesita a todos? Si no puedo tener una meta clara para el 2024, voy a aprender, voy a recapacitar sobre los errores del 2023. Porque si no recupere el tiempo perdido en el 2022, hoy en el 2024 tengo la oportunidad de poder trazar un nuevo camino. Los gringos le llaman a eso un clean slate, un borrón y cuenta nueva. Hagamos un borrón y cuenta nueva. Mucho se ha oído eso en la política. Hágalo usted en su vida, hoy, 31 de diciembre, un día precioso. Vamos a ver si hacemos un borrón y cuenta nueva en que yo le diga a papá Dios, Señor, me comprometo a orarte más, que cuando vengan los momentos difíciles voy a ayunar y voy a esperar en ti. Totalmente. Y tenemos un segmento que usted siempre lo espera, es de nuestra hermana Rosairis Matos. ¿Qué hay para ver? Precisamente en estos días que todavía mucha gente está de vacaciones, ¿verdad? Vamos a tener algunos tips de qué hacer en familia, qué ver en casa y qué hacer fuera de casa en familia. Así que este programa es para usted. Tome lápiz y papel, llame a los miembros de su familia porque es para verles y disfrutarlos en familia. Bienvenido a Siguiendo sus sueños. Me encuentro en una exposición de la Asociación Dominicana de Belénes, pero de los detalles de esta exposición no me toca a mí. A mí me toca decirle qué hay para ver, para cerrar este gran año que culmina. A lo largo del año 2023 hemos estado viendo lugares, situaciones, películas, lo que tenemos que ver para enriquecer nuestra vida en todas las áreas. Pero antes de hacer ese recorrido, vamos a ver un video que nos trae y que nos lleva a ver desde adentro lo más importante. ¡Véalo! ¡Vámonos! 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 Salve, papá. ¡Joyy, noel! Ahora vamos al top 4 de este año 2023 De las películas más importantes No solo para nuestra iglesia católica Sino para la familia y las cosas que nos van llenando y nos fortalecen Desde el corazón Y la primera y la más controversial Fue el exorcista Este es el exorcista del Vaticano El encargado de todo Y que nos trajo un resumen de la vida real De lo que él vivió como exorcista de la iglesia católica Vean Ella no fue poseída Ella fue mentalmente distrubada ¿Qué es esto? Y la número 2 y no menos importante Sonido de libertad Una película que ha derribado muros Tanto a nivel político como económico Y a través de ella pudimos ver Cuál es la realidad de la trata de niños Y todo lo que puede vivir un niño o un menor Cuando es tratado dentro de este círculo Donde están los más grandes Y también alcanza a los más pequeños Vea el detalle ¿Tú rescatas niños, verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla Te lo prometo Somos de seguridad nacional Sabes que no es nuestro trabajo Ir a rescatar niños hondureños en Colombia Si no hacemos nada Será una pesadilla Imagina entrar a su habitación ahora mismo Y ver su cama vacía ¿Qué haríamos? La número 3 Es el Padre Pío Que fue interpretada por Chia Lavoie Un actor secular Pero que después de haber hecho Todo lo que es la vida del Padre Pío La historia de sus padres La historia del proceso que tuvo en sus manos Y en sus pies Imitando las heridas de Jesús Pero que fueron reales Pero también el rechazo que vivió Por la gracia que le dio Dios De confesar a las personas Diciendo leer sus pecados Esto tiene mucha importancia Porque este actor Chia la voz después Ahora es un gran catolicista Y nosotros veremos este resumen A través del trailer Y la número 4 Fue La Revolución de Jesús Es una película cristiana No católica Pero que trajo Primero los personajes más importantes De esa serie de Los Elegidos Que vimos a lo largo de este año Y que ahora está en Netflix Que usted la puede disfrutar Paso a paso como quiere Pero que también Nos enseña Cómo Jesús puede entrar En cualquier área de nuestras vidas Y en ese momento Entró desde los hippies Que eran rechazados Y cómo las familias Fueron transformadas Esta película Que es de la vida real La Revolución de Jesús Y que pasó en Estados Unidos También está disponible Para verla Pero que fue De este año Que culmina La Revolución de Jesús Que fue increíble Que fue increíble Ahora esa puerta Es abrir Any vez de Y si hay Que no le gustan Que no le gustan Bueno, entonces La puerta funciona De todas maneras Bien, pastor Vamos a empezar I was almost done With this But then you did What nobody else Would even dare This thing That we found I feel like I belong You're going to need A bigger church Our country is a dark And divided place But now There's hope And it's spreading This is your home And I want you to tell All your friends about it Venimos ahora Con los viajes del Papa Ustedes saben Que nosotros seguimos Paso a paso Todo lo que hizo El Papa Francisco Un Papa mensajeros Íbamos con su primer viaje Cuando el Santo Padre Se fue al Congo Fue un momento Muy especial Ustedes saben Que el Papa Fue buscando La paz Esa paz Que todos necesitamos Y que se ha visto Esa necesidad A lo largo De este año Con las guerras Y los conflictos Que se han producido Vea ese detalle De la visita Del Papa Al Congo Antes de comenzar Su viaje apostólico Número 40 El Papa Se reunió en Roma Con refugiados De Sudán del Sur Y República Democrática Del Congo Lo recibió En el centro Astali Una instalación Del servicio jesuita A refugiados De camino Al aeropuerto De Fiumicino Francisco Se detuvo a rezar En un monumento Dedicado a 13 aviadores Italianos Que murieron En 1961 En Kindu En la entonces República del Congo Eran parte De una misión De la ONU El Papa embarcó Usando un montacargas Debido a sus dolores En la rodilla Una vez a bordo Saludó a los periodistas Uno a uno Francisco rezó Por aquellos Que mueren Cruzando el desierto Del Sáhara Buscando una vida mejor Y por aquellos Retenidos En campos de refugiados En la costa del Mediterráneo Lamentó no poder visitar La ciudad congoleña De Goma Debido al conflicto Que sufre En este momento Estamos atravesando El Sáhara Facciamo un pensierino In silencio Una preghiera Per tutte Le persone Que cercando Un po' Di benessere Un po' Di libertà Hanno traversato E non ce l'hanno fatta Tanti Sofferenti Que arrivano Al Mediterráneo Dopo aver traversato Deserto E sono presi Nei lager Que soffrono Lì Preghiamo Por tutta quella gente Nada más llegar A la República Democrática Del Congo Tras siete horas De vuelo El Papa Fue recibido Por dos niños Con flores En la sala VIP Del aeropuerto El Papa Y el primer ministro Del país Sama Lukonde Saludaron A varias delegaciones Obispos Y cardenales Antes de tener Un encuentro privado Después Francisco Se desplazó Al palacio presidencial Para reunirse Con el presidente Félix Shisekedi Y dar su primer discurso Ante autoridades locales En abril En abril El Papa Francisco Se fue a Hungría Un viaje muy especial Y esperado Y que sabemos Que alrededor de esta Hay mucho misterio Pero él también Fue detrás De la paz Siempre enfocando Un tema De importancia Y de relevancia Para ese país Y hacia nosotros Vea ese detallito Del viaje del Papa A Hungría Con el gesto Aún algo cansado Y apoyado En un bastón El Papa Francisco Inició una visita De tres días A Budapest Para explicar Al gobierno Y al pueblo Húngaros Su visión Del futuro De Europa Se trata De un viaje Espiritual Que en verdad Difícilmente Puede separarse De su contenido Político Se espera Que el conflicto En Ucrania Sea uno De los temas Principales A abordar Durante su visita Francisco Se reunió Con el primer Ministro Húngaro Víctor Orbán Que de manera Algo similar A la del pontífice Aboga por la paz En Ucrania Sin tener que Cortar lazos Con Moscú Ambos mantienen Sin embargo Posturas radicalmente Distintas En cuestiones Como la inmigración Con una población De casi 10 millones De habitantes Hungría Es un país Mayoritariamente Católico El 61% De la población Con estrechos Vínculos Con Rusia Durante la visita De tres días El Papa Permanecerá siempre En Budapest Debido a su delicado Estado de salud Después de ese viaje Tuvimos la jornada Mundial De la juventud En Portugal Ustedes saben Que es Un viaje esperado Para todo el mundo Donde se reúnen Millones De jóvenes Y aquí Lo más importante Un trocito De lo que se vivió En la jornada Mundial De la juventud Con el Papa Francisco Porque la alegría ¡Elicionera! Luego de eso el Papa Francisco se fue a Mongolia en agosto. Ustedes saben que fue un viaje controversial porque no hay tantos católicos aquí, pero el Papa ha dicho que también visita a las minorías, a esas que quizás creen que son olvidadas porque no son muchas y ahí también llegó el Papa. Vea este trocito de lo que pasó allá y las emociones que se envolvieron en este gran viaje del Papa Francisco. El Papa Francisco ha aterrizado esta mañana y ya está aquí en la prefectura apostólica de Ulaanbaatar. Hemos visto cómo se ha reforzado la seguridad, sobre todo en esta zona de la capital de Mongolia. Esta es una visita histórica, además de religiosa y de Estado, porque es la primera de un Papa a Mongolia. Y por qué Francisco ha decidido recorrer más de 8.000 kilómetros para visitar este lejano país en el que hay apenas 1.500 católicos. Mongolia es un país que está geográficamente encajado entre Rusia y China. Con este viaje el Vaticano espera que Mongolia pueda intermediar para suavizar las difíciles relaciones con China, un país ateo oficialmente donde hay supuestamente libertad de culto, pero no se respira el mismo ambiente de libertad religiosa que aquí. Además, el Papa Francisco lleva a cabo una política de visitar lugares donde los católicos son una minoría, para llamar la atención sobre lo que él llama las periferias de la sociedad y del mundo. Seguimos con Marsella. Este fue en septiembre. No fue el último planificado, pero sí fue el último en el que el Papa se presentó, el Papa Francisco. Ahí tenemos un trocito, un minuto de lo que se vivió en Marsella y las emociones que envolvieron este viaje por los encuentros con las grandes autoridades y por las conversaciones que surgieron. Y luego hay un grido de dolor que más de todos suena y que está transmutando el mar nuestro, el mar morto. ¡Gracias! 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 Sigue curiosidad como afuera. El que no sabe para dónde va ya llegó. Entonces estamos hablando de metas. Cuéntenos un poquito. Ellos estuvieron con nosotros en la pandemia en un programa fuera de estudio. Pero ahí no pudimos conversar tan ampliamente ¿verdad? Cuéntenos un poquito cómo funciona eso en su familia el tema de trazarse metas. Hola!! Hola. Vivian, Benito. Muchísimas gracias por la invitación.. Te presento a Cintia. Miembro de Siguiendo Sus Huellas. Para nosotros es un gran placer poder estar nuevamente acá con ustedes, con toda la audiencia que nos sigue fielmente. Como la pregunta que tú nos dices, ¿cómo nos funciona a nosotros el hecho de trazarnos metas y sobre todo de la mano de Dios poder lograrla? Lo primero es tener una visión clara de hacia dónde tú quieres ir en la vida. Tener claro que muchas veces las cosas no van a ser fácil, pero sí cuando tú tienes un objetivo claro y tienes a Dios como el centro, pues estás seguro que vas a llegar. Aunque el camino se haga largo, Dios siempre va a estar ahí fortaleciendo, Dios siempre va a estar respaldando y dándonos ese soporte que necesitamos. ¿Pero qué tan fácil es hacerlo, Cintia? Te interrumpo en este momento puntual. Es muy bonito decir que Dios me ayuda a poner metas. Entonces, yo digo que quiero lograr esto, se lo pongo a Papá Dios en oración. ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan lograble? Y esa pregunta también va para Mervyn. Cuando uno se traza una meta, no tiene que ser fácil. Y no siempre va a ser fácil, sino más bien es tener claridad en lo que se quiere. O sea, esa certeza de que yo puedo lograrlo, que aunque la situación sea difícil, aunque vengan obstáculos, aunque vengan situaciones que yo no espero, voy a estar firme hasta lograr lo que me tracé. Pero fácil no va a ser, porque muchas veces esa es la causa de por qué no se logran las metas. Porque se espera que sean fáciles. ¿Melvin? Sí, buenos días. Gracias por la invitación al programa. Algo que yo quiero decirles, Benito, Vivian, es que todos debemos de tener metas. En eso se basa la vida. O sea, el día que usted no tenga metas, que no tenga algo que hacer, que no tenga algo que mejorar, quiere decir que ya su vida va en picada. O sea, usted se está muriendo, literalmente. No me levanto con ánimos, no quiero echar para adelante, no hay razón. Exactamente. Todos los días, lo primero que usted tiene que hacer cuando se levanta, dar gracias a Dios y preguntarse qué puedo mejorar hoy. ¿Qué es lo que voy a hacer mejor? Ya sea de los errores que cometió en el día de ayer, y si no cometió errores, si entiende que no cometió errores, todo se puede mejorar. O sea, podemos hacerlo mucho mejor. Estamos hablando de una familia cristiana desde su juventud, ¿verdad? Que en aquella ocasión que estuvieron en el programa, vimos cómo el señor fue labrando esa familia que ustedes decidieron formar. Pero también son dos profesionales. Vivian trabaja en el área de tecnología, de informática, y Cintia en una institución bancaria, y Cintia es empresaria y es mercadóloga también. Entonces estamos hablando de que cuando las voluntades se unen, los esposos tienen que trazarse metas en común y echar a la familia hacia adelante. Y estos chicos ya tienen también su camino bien clarito. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de unas metas que ustedes se pusieron en el área de la salud como familia. ¿Cómo estaba la familia de Cintia y Melvin cuando deciden ese cambio? ¿Y cuándo fue eso? ¿Y qué sucedió? Cuéntanoslo todo. Bueno, nosotros como familia teníamos una situación con Abner, que es nuestro hijo mayor. Que es el joven que está aquí. Habíamos estado luchando con él desde pequeñito con un tema de obesidad. Y ya habíamos probado muchas disciplinas, muchísimos métodos, dietas y demás. Pero al ser un niño, él se iba cansando, se iba agotando en los procesos, se iba aburriendo. Entonces, alguien me habló de que, ¿y qué tal si tú te gustaría probar ir a correr? Y yo dije, bueno, sería algo interesante. O sea, pero no sé si al niño le va a gustar, porque lo veo como algo de adulto. Entonces, en ese entonces, yo decidí ir a ver cómo era todo el proceso. Lo motivé y iniciamos juntos ese camino. Él conectó con el deporte. ¿Qué edad tenía Abner? 12 años. Pobre niño. A las 4 de la mañana había que levantarse. ¡Wow! Él conectó con esa disciplina, pues ahí comenzó todo el proceso. Nos motivamos, nos inscribimos en carreras, comenzamos haciendo 5 kilómetros. De ahí ya fuimos avanzando, progresando. Pero vamos a parar ahí. Abner, el tema de la comida. Cuéntenos un poquito, porque no solamente estamos entrando en la parte del deporte, pero usted hizo un cambio drástico en comida. ¿Cómo tú te motivaste a eso? ¿Un médico? ¿Cómo fue eso? Realmente, desde pequeño siempre me han llevado a nutricionistas de dietas y diferentes tipos de dietas para yo poder adelgazar. Pero realmente cuando yo me motivé más fue cuando yo dije, ya tengo que hacer un cambio en mí porque mi salud se está viendo afectada. Entonces yo, en ese momento, yo decidí comenzar a regular lo que yo comía, siguiendo unas dietas que me puso una nutricionista, que la doctora Dulce Mariñas, y ahí fue que yo comencé a dar ese cambio, y decidí yo mismo que tenía que dar el cambio para poder progresar. Y ahí fue que yo dije, lo tengo que hacer. Pero, Abner, ¿no era más fácil tú conversar a tu mamá y a tu papá de una cirugía bariátrica, de un balón, de cortarme por acá? Porque yo me acuerdo, miren, tenía mi cuerpo. Ahora tú tienes 17 años. ¿Cuántas libras llegaste a tener? ¿Te recuerdo? Más de 220 libras. Sí, y no era tan alto en ese momento. Sí, mucho más, mucho más pequeño. Déjeme hablar un ching con los jovencitos sobre ese cambio, porque no era una dieta de Abner. Era la familia entera que empezó a comer diferente. Usted, Melissa, ¿usted se acuerda de esos años en donde en su casa se empezó a comer diferente? ¿Qué comían antes y qué comían después? Antes, por ejemplo, mami podía hacer más comida. Por ejemplo, si ella hacía una comida típica, como un mangú, entonces ella le ponía menos compaña, menos cosas grasosas, no le ponía cosas fritas. Y, o sea, llevábamos una dieta más balanceada. La cara de Benito es un poema. ¿Por qué le da cosas fritas? Antes también, o sea, mami hacía mucho arroz. Ella comenzó a hacer trigo con carne y eso. A mí no me gustaba mucho, pero nos fuimos acostumbrando. Para poder comer más saludable. ¿Y qué dice él, Ingellar? Bueno, pues yo digo lo mismo. Yo recuerdo que... Tú comes de todo, para comenzar por ahí. Sí. Hay muchos mañositos ahí viéndote en la televisión ahora mismo. Que comen de antojitos. Ay, el niño no quiere esto. Vamos a prepararle. Tú comes de todo cuando llegó ese cambio en tu casa. Más o menos. Por ejemplo, como dijo mi hermanita, yo a mí tampoco me gustaba nada el trigo. Así como cambié el trigo por el arroz. No me gustaba nada. Y realmente ya después todo lo otro en la dieta, además de un pan con aguacate ahí, que no me parecía lo mejor. Pero... Que no era pan con aguacate, ¿verdad? Que no, sintió que era eso. Difamador. Ella le puso ese nombre, pero no era eso. Entonces, ya todo realmente no era algo que no me gustara, porque igual lo de las cosas fritas, que no comíamos nada frito, a mí tampoco, o sea, a mí me gustan más las cosas fritas que las cosas normales, pero tampoco es que sea un gran cambio para mí las cosas fritas. El pan con aguacate era con pollo verde, no era aguacate. Ah, ok, ok. Sí, pero como dice pan, me imagino que la harina se redujo, que no era quizá pan en sí. Entonces, vamos a hablar ahora de la parte del fitness. Vamos a pasar el teléfono a tu mami. Cuéntanos entonces, comienzan a hacer, a correr 5K, ya está instalado ya el del sistema de alimentación en la casa, y viene la parte de la carrera. Levantarse a las 4 de la mañana, y de ahí, ¿qué más? Sí, realmente fue un cambio total en la vida de nosotros, como ya le habían explicado los mismos niños, tanto a nivel de alimentación, ellos se enfocan quizás en el trigo, pero era solo ensaladas que se comía en la casa, con muchas proteínas, y todo eso, o sea, aprendiendo a comer saludable. Pero entonces estaba también la parte del ejercicio, y teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana. Para poder cumplir con la rutina, y que él pudiera estar a tiempo para su colegio. Esto es nuestra vida normal. Y después ustedes a trabajar. Y nosotros a trabajar. La gente me veía con el niño y me decía, abusadora. Me decía, abusadora, ¿cómo te lo haces a ese niño? Yo le decía, yo lo que quiero es su salud. Realmente, y que él conecte con un deporte que de verdad lo ayude a cambiar su vida, porque no quiero que él entre a la adolescencia con una obesidad. Entonces, realmente no fue fácil para nosotros. Es un sacrificio, pero sí se puede. Como familia teníamos una meta clara, que era apoyarlo en ese cambio de vida, no solamente por lo físico, sino por su salud. Y de ahí, entonces, ya nos fuimos motivando a otras cosas, a dar otros pasos, poniéndonos meta de distancias en la carrera, para mantener viva esa llamita de poder lograr los objetivos y al mismo tiempo que la salud de Abner siguiera mejorando a nivel de su peso. ¿Y eso fue de un día para otro? Papá, ¿qué usted dice? Eso fue así, como el mes que viene ya él se puso flaco. No, no, no. Con proceso. ¿Cuánto tiempo ha sido el proceso? Mira, ¿qué te digo? El proceso, cuando uno lo mira de un día para otro, de hecho, no se ven los resultados. Aquí, la constancia es la base de todo, la perseverancia. Si, bueno, les voy a compartir fotografías, videos, de cómo él estaba cuando comenzó, cuando hicimos los primeros 5K, y ustedes lo ven como está ahora. ¿Qué les digo? Los cambios se comenzaron a ver como a partir de un año. Fue de, luego de cambiar el proceso de alimentación, comenzar a hacer ejercicio, entonces, como al año, comenzamos a ver los resultados ya tangibles. ¿Qué esperas en ese proceso, Abner? Realmente, fue un proceso que no fue corto, porque primero había que adaptarse pero cuando tú te adaptas y comienzas a trabajar en ello, tú te vas acostumbrando y de poco a poco tú vas viendo los cambios, entonces, no es como que desesperarse, sino cada vez que tú ves un cambio nuevo, te motivas más a seguir adelante y motivarte. Ustedes saben que yo escuchando, me lleno de orgullo, de mucha alegría, porque es el buscar el éxito. Estoy hablando primero de disciplina, no, estoy hablando primero de, tengo un problema, o quiero lograr algo, veo lo que necesito modificar, veo que necesito disciplina, consistencia, y ir aceptando poco a poco, gradualmente. Ir un poco en práctica, continuamente. Entonces, al final del día, no es físico. ¿Qué yo estoy necesito? No, me refiero al tema físico, estoy obeso. ¿Qué situación en mi vida, en mi familia, yo necesito implementar disciplina, constancia, cambios buenos? Porque la gente dice, no, yo voy a comer mucho. Óyeme, cambiar cosas, hasta me baja el presupuesto. Y ahí es lo que vemos, vamos a enfocarnos, para ver cuáles cosas, ustedes han implementado, que dice al final del camino, todos somos una familia estable, una familia feliz, todo en base a la disciplina, a la constancia, a hacer ajustes, que nos han ayudado, a encaminarnos bien. En este caso, como dice Benito, es la analogía, o sea, él lo hizo a través de, lo que tenía el sobrepeso, y tú como madre lo has ayudado, pero nos sirve para todo. Vamos a hablar un poquito, de la experiencia, ya cuando entran en carreras, y de algo que tú viviste, o sea, ustedes deciden, tú decides participar, y participaron los dos en ese año, si no me equivoco, ya en un maratón internacional. Sí, pero eso no hablen de eso, que eso ya es, ya tiene muchos años, eso es extremo. Ya se va, o sea, sigue desarrollando la parte de la disciplina, ¿verdad? Y se van a eso, cuéntanos un poquito de esta experiencia, por ejemplo, yo caminé, o sea, hacía 5K un tiempo, y yo siempre decía, yo no voy a llegar a eso, porque realmente para mí es por salud, y para mantenerme al peso, ¿cómo tú llegas en eso? ¿Cómo se involucran en participar ya en maratones internacionales? Bueno, ya una vez que tomamos la disciplina, y todo el proceso de acompañamiento con Abner, nos fue gustando, entonces ya ahí yo convencí a Melvin, y como ya habíamos dicho, toda la familia se involucró, y ya entonces nosotros vimos que podíamos ir un paso más, y me gustó la idea de poder salir del país a representar, o sea, o yo participar en un mayor, un maratón internacional, y luego llegar a esa meta con una bandera dominicana, entonces pues nada, Melvin y yo nos motivamos, se entrotaron, y nos preparamos para ese evento, ¿cuál fue el último? No, en esa ocasión, el maratón de Chicago, el maratón de Chicago, nos preparamos para ese evento, realmente fue un proceso fuerte de preparación, de ajustes, de todo lo que conlleva, o sea, un maratón, por eso es que la gente te dice, cuando tú vas para un maratón, un maratón te cambia la vida, 42 kilómetros, porque no solo son los 42 kilómetros de ese día, sino una preparación de cuatro meses, donde tú sacrificas familia, sacrificas gustos, y una serie de cosas, también tiene que ser, o sea, bien planificado por tus ajustes económicos, porque, o sea, son muchos elementos a tomar en cuenta, pues entonces ya yo estaba súper motivada, o sea, yo cuando me propongo algo, yo lo sueño, lo vivo en el proceso, el antes, durante y el después, pero Dios muchas veces tiene planes diferentes a los nuestros, y ahí era que le decía que no siempre las cosas van a ser fácil, una vez allá en el evento, ya logrando el sueño, ya estamos allá, arrancamos la carrera, todo iba perfectamente bien, pero hubo un factor que yo no tomé en cuenta, o sea, venimos de un clima tropical, a un clima totalmente frío, ¿en qué mes fue? Fue en el mes de octubre, ya en Chicago hacía frío, sí, siempre hace frío, sí, sí, totalmente frío, entonces ya de por sí, con una carga de entrenamiento, o sea, los músculos se van agotando, entonces, por lo general, en el frío, si los músculos no calientan bien, pueden venir procesos o situaciones no esperadas, que fue lo que ocurrió conmigo, al no estar mi cuerpo preparado para ese grado de frío, mi cuerpo nunca calentó, yo inicié a correr, y a mí me dio una hipotermia, y obviamente colapsó por los músculos que estaban más débiles, y entonces me provocó una lesión, un esquince, en la parte del tibial posterior, o sea, que me dejó fuera de la carrera, ¿en cuál pie? ¿derecho? Fue en el pie izquierdo, sí, que me dejó totalmente fuera de la carrera, ahí, estamos hablando de algo importante, y es que Melvin andaba por su lado, y ella por otro, cuando eso arranca, es cada quien, entonces, ¿qué pasó? ¿tú te caes? ¿cómo sucede en ese momento? No, yo siento algo que literal, yo sentí un sonido como que algo se me partió, wow, yo iba con una compañera dominicana, y yo le digo, siento que se me partió algo, y ella me dice, no, sigue, que quizás eso es mental, o sea, por el frío, o como vamos con la euforia de la carrera, y nada, yo le digo, avanza para que no te detengas, y cuando yo reduzco, me paro en una estación donde te ponen algún tipo de analgésico, y el dolor se va incrementando, o sea, se va incrementando, voy sintiendo más frío, y yo voy avanzando en mi mente de que yo puedo, pero una persona me ve, que ya como quizás con la expresión de dolor y todo eso, y se acerca a mí, o sea, ¿en qué kilómetro estabas? Ya como en el kilómetro 12, o 13, y esa persona se acerca a mí, y te faltan 30, nada más, correcto, y entonces ya vio realmente que yo no podía, y él me ayudó, o sea, él me dijo que me detenga, que él me iba a ayudar a llegar a una estación de emergencias, yo no conocía la gravedad del asunto, pero él quizás si ya vio la expresión de dolor en mí, quizás toda la situación de emergencia que era, me subió a su espalda, y me llevó a una estación de emergencia, cuando me llevan a la estación de emergencia, y me toman la temperatura, yo solo veo que la asistente, wow, o sea, y después todo bien, todo bien, yo tenía una hipotermia, o sea, pudiste hasta haber muerto ahí, si no salió asistente, correctamente, sí, entonces para no hacerle la historia tan larga, a todo eso yo terminé en un hospital, desde yo ir a terminar un maratón, terminé en un hospital, y de salir del hospital en muletas, o sea, y Melvin todavía no se ha enterado de eso, o sea, nosotros salimos en la madrugada hasta la noche, wow, y él se entera como a las cinco de la tarde, wow, entonces tú cuando lo supiste, ¿qué pasó? Bueno, tú sabes, a mí me indicaron que ella había tenido que detenerse, pero yo no sabía la gravedad del asunto, o sea, yo estaba, había acabado de correr un maratón, fue como una hora después que yo me enteré, en lo que, encuentro a los compañeros, y encontramos al personal que andaba con nosotros, apoyándonos, entonces ahí tratamos de localizar a ver dónde era que la tenían, en cuál estación, nos dirigimos a varias estaciones hasta que dimos con ella, y de ahí entonces ya fuimos al hospital, porque los medicamentos que ellos tenían ahí, no tenían los equipos suficientes para hacerle los estudios que recomendaban, y ahí entonces nos trasladamos. ¿Qué tiempo de recuperación, Cintia? Fueron aproximadamente tres meses de terapia, sin poder coger, ni nada, y no podía caminar. Ni sin caminar. ¿Cómo te sentiste? O sea, esa desilusión de no haber logrado esa meta. Bueno, fue como una especie de frustración, pero a la vez fortaleza, porque no fue fácil, pero yo dije, los planes de Dios siempre son mejores, y aún en medio del proceso, yo le dije a todo el grupo con el que andábamos, no vamos a cambiar ningunos planes, yo voy a necesitar un poquito de ayuda de ustedes, pero no se van a cancelar ninguno de los tickets que ya habíamos reservado para salir a conocer, ni nada. En muletas, yo me... La mujer es fuerte. Salí, y dije, vamos a hacerle frente a la vida, y se lo digo a cada uno de los que nos ven, la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad, se llama la actitud, con la que nosotros la vamos a recibir. En ese momento yo me dije, yo no puedo cambiar nada de lo que está ocurriendo, lo único que yo puedo hacer es cambiar esa actitud, con la que yo voy a asimilarlo, y Dios sigue estando en control de todo. Precioso. Amén. Y eso no lo detuvo, Vivi. Exactamente. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo volvieron a Chicago? Porque esa chica, hasta que no cruzara esa meta de esos 42 kilómetros. Bueno, desde que realmente me dieron de alta, yo comencé de nuevo desde cero, desde comenzar a aprender a caminar, porque yo perdí la movilidad. Nuevo comienzo, señor. Y era empezar. Esta es la historia que ellos están viviendo. Yo espero que usted lo esté relacionando en este momento con su vida, cuando usted tiene que comenzar de nuevo, un trabajo nuevo, una profesión nueva. Por favor, esta es la intención de esta entrevista. Cintia es una servidora del señor, que está contando esto, no para que ustedes piensen que ella fue a Chicago, porque ella te está contando para que usted se levante de donde usted está. ¿Eh? Adelante. Pues nada, desde que ya yo pude sentir esa fuerza en mis piernas, ya tener la coordinación para caminar estable, comencé a probar de cómo yo podía ir corriendo, claro, con la ayuda de mis entrenadores y de mano de especialistas, y comencé de cero literal. Pero yo dije, yo tengo que ir a terminar lo que comencé. ¿Por qué? Porque rendirse no esté en mis planes. O sea, y entonces ahí comenzó todo nuevamente el proceso, para yo ir a buscar esa medalla, que había dejado por las dificultades que se me presentaron. ¿Cuándo la consiguieron? Y Melvin fue contigo en esa segunda ocasión otra vez. Sí. Ajá. Ya tú vas por tu segunda medalla. Bueno, yo no fui a correr en esta ocasión. en esta ocasión. Realmente fui a acompañar y a dar apoyo. Es un hombre bueno. Es mucho más relajante. Ah, es mucho más relajante ir a dar apoyo que ir a correr. Pero me mantuve ahí al lado. ¿Cuándo fue? Fue nuevamente en octubre de este año 2023. Y no fue fácil nuevamente. Tuve que vencer el primer obstáculo que era mi mente. O sea, muchas situaciones encontradas. Los miedos de que pasara otra vez. Muchísimos miedos. Y sobre todo en el proceso, muchísimos retos. Sí. O sea, no fue fácil. Pero yo tenía una determinación clara y tenía la fe puesta en Dios de que Él me iba a respaldar y que Él no me iba a abandonar en el proceso y que durante cada kilómetro Él iba a ir moviendo mis pies. Amén. O sea, y aquí a ti que me ves, te digo, el camino muchas veces se va a poner difícil y van a cambiar incluso los planes que tú tienes. Pero aún en ese momento donde tú sientes que Dios no está a tu lado, Él sigue estando en control. Y cuando no puedes, el Señor te carga y te lleva de la mano. Y la muestra de que Dios es real, de que los planes se logran, es que yo vengo aquí a contarte este testimonio de cómo se logran las metas. Pero aquí está mi medalla de finisher de 42 kilómetros logrados. 42 kilómetros que me costaron sudor, que me costaron esfuerzo. Pero sobre todo, donde pude ver la mano de Dios obrar en mi vida y en mi familia y el respaldo de un grupo de personas que creyeron en mí y que mi proceso le sirvió de inspiración para no rendirse ante los obstáculos. Amén. Gracias, Cintia, por venirnos a contar esa historia que hacía mucho que teníamos planeado, ¿verdad? Pero el tiempo de Dios es este. Para que usted, en este 2024 que comienza, se quita de su mente esos obstáculos que le impiden echar hacia adelante. ¿Algún mensaje final, Melvin, Cintia? A las familias, a los hombres, que muchos de ellos, con todo lo que vivimos en el 2023, están de capa caída porque creen que ya se acabó. Así es. Gente que se fueron de su casa, que se divorciaron, que se separaron, que creen que ya no hay para más. Sí, bueno, solo decirles que el fracaso no está cuando uno se cae, sino cuando uno se rinde. En este caso, Cintia nunca se rindió ni se va a rendir tampoco porque primero estamos con Dios, segundo, establecemos nuestras metas y hacemos un plan para cumplirla, y tercero, contamos con todo el apoyo entre nosotros como familia para lograr lo que nos proponemos. Amén. Amén. Una cosita. Señores, miren, esto, esto no es fácil para que usted tenga una idea clara. Esta historia de Cintia con una meta personal de ejercicio, de mejora física, de algo tan tangible como cuidarme, esto se logra con constancia, pero viene con un soporte espiritual, de amor familiar, de mucho trabajo y de echar para adelante a la familia. Se ha conseguido en sus huellas. Señores, este año es suyo. Agárrelo por los pelos y echemos el pleito juntos. Amén. Señor, le bendiga. Le damos gracias al Señor por habernos permitido todo un año de trabajo. Hoy que estamos terminando este 2023 con esta hermosa familia que nos acompaña, usted es responsable de que este programa continúe al aire, aparte del Señor, por supuesto, pero usted con sus oraciones y por sintonizarnos cada semana. Le pedimos una bendición especial del Señor para usted en este fin de año y todo el 2024, dándole las gracias a quien? Aparte de Dios y de usted, a los canales que nos reciben, La Voz de María, Televida, Super TV 55, el canal CTT 49 desde San Francisco de Macorís y a cada uno de ustedes que cada semana nos sintonizan, pero también tenemos que darle gracias a los patrocinadores, a las personas que nos brindan pues todo su apoyo en este programa. Tenemos a Alba Collection, Esther Salón, tenemos a Españolerías, tenemos a Pamela, Jardinería Pamela, que nos adorna nuestro set cada semana y tantas personas que de alguna manera u otra hacen su aporte a la perigresía de nuestra parroquia El Buen Pastor, nuestro padre Catarino Tejada, gracias. Que el Señor les bendiga y feliz fin de año. ¡Feliz nuevo año! ¡Feliz nuevo año! Que yo estoy siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas